muy buenas a todos por fin es lunes de troll nos vamos a ir con el sorteo del lunes esto no es un pijama es una camiseta diferenciamos nada le damos a sortear rengar ap vamos si no me habéis solicitado 50 veces no me habéis solicitado ninguna si rengar está roto da igual como vaya de ap estará súper roto bueno es cuestión de probarlo creo que tiene alguna skill aquí sí creo que tiene la w que hace daño de ap y nada vamos a ver qué tal funciona y así ya os quita ahí o haría y no así ya veis si funciona o no vamos a verlo y yo 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 que no encuentro aquí por cierto la única el único que hace daño es la ura donde te toca a la boya sí sí pero que tenga una barbaridad entonces no ponemos aquí no mira nos ponemos aquí y al 1 50 1 45 se va a correr hasta aquí y de aquí aquí tratamos la y lo matamos y lo patamos todos los que hayan todos los que podamos pagar tendremos que poner un bar aquí nada más suave del tirón ahí ya habrá alguien pegándole al azul esta la guardia está creer esta la guardia es otra y y él el de la de fe es una pieza de mi hijo lo tiene que decir ya su tal o no va a cumplir ella es un diamante también amante 5 5 es un alcalde y eso y que por qué más sobre él para que te lo digo por ciento la pop y el plata 3 el warwin plata 1 el talón de un rante y la zona aplatado el seguro de la que no va a ser el y terminó si grabando el de la subida de la subida de la subida bueno no habrá una acción para un cipollet para abajo de la mejor cámara de todas el jugo tanto al líder pero estáis preparado al 45 chavo corre a la de 3 hasta oflat para el que te juro que hay que hay que hacer chavo de Vámonos Venga Sin pensarlo, eh Sin pensarlo que ya lo hemos hecho más veces Preparado Prado Listo Vamos Y... ¡Ya! ¡Ya! Pero, hombre Yo sabía que alguno Aparte del otro lo gastaba ¿Quién ha sido yo? ¿Y por qué no ha muerto, tío? Veníse para acá, ya que está ahí Pero, tío Cadiz, ¿qué ha pasado? ¿Te ha dado ahí un de esto de conciencia o qué? Que ya lo pido Quería hacerlo, que quería hacerlo Madre mía Mira que no he explicado, tío Que cuando lo diga Que va a ser convencido Pero que no saltéis ¡Eh! Ahí atrás Ahí está muerta, aquí está muerta Cuidado que le ha dado ya su también Hasta, hasta Madre mía ¿Qué ha pasado ahí, Blitzkrat? Sigan, sigan de abajo No por aquí, por aquí Sube, sube para arriba, sube para arriba Dios Joder Pues ya, a ver si le da ahí de primera al diamante 5, 2 kills Es que ha subido nivel 2 el cabrón en mitad de la pelea Me cago en ustedes, cabrón, le he flasheado ¡Eso ha sido bueno decir, y yo! ¿Has sido bueno exactamente por eso? Lo dije, lo dije, después No, pero primero has dicho, ahora digo, si dice o la nama empieza, la hacemos otro Bueno, si no, no Ah, que lo tenías ya hablado Pues claro, porque te crees que nadie ha flasheado por arte de magia Eh, yo he flasheado con alguien más, eh Sí, porque un... Digo, pero porque yo en realidad no he dicho hola, tenía que cumplirlo, hombre No, este porque no se me ha acordado, y claro, porque como es normal también eso La Pupi me ha callado el nivel, ya, eh Más cintos de ping, que bien, tío Joder Dios, está bien la cosa Bueno, tienes aún plata, así que tampoco debería tener muchos problemas No, no, no Oye, ¿qué te pasa con los platos? No, pero... Siempre que puedas pillar a la zona, que es muy mala Él ya se olvida loco, que nos revienta Joder Voy para el top Hijo Hijo de perra La salga, ¿eh? Sí No Porque esa, esa iba para mi gancho Es que claro, no tengo flashe Uy, puta madre Joder, macho Vale, buena Alguien se ha caído la llamada Yo creo que ha sido el pescado La Pupi no tiene tele, pues Ok Y tampoco tiene flash Está bien, jodida Vale, aguanta, aguanta un poco más Tienes que puchar un poco y... A ver si... A ver si podemos engancharlo bajo todo el rebajo Está el Warwick, está el Warwick No importa Ah, no importa Joder Che, gilipolle Vienen con eso activado Serás tonto, polla Así te veo, tonto, polla Mira Viene el Fii, viene el Fii Viene el Fii Va el pescado, eh Nivel 4 el tío, eh Directamente a por el... A por el este, corre Los niños me han follado tío, me tienen que ir por atrás Vete a base si quiere Joder tío No vamos mal eh, no vamos nada mal en realidad Ahora voy a darle arriba y le damos salte 600 de pin tío, es que... Poquito a poco eh, tú tampoco te... Donci, yo vi un tío que jugaba el reing AP y se hacía la tenaza Sí, sí, creo que me la voy a hacer, tío Se me da segundo ítem, vaya prácticamente Tenaza, lich y sombrero creo que se hacía Y la verdad es que al carry cuando lo pillaba lo reventaba Tío, 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 tío Se lía eh, cuidado Cuidado 46 segundos y me voy para el bot eh Te estás matando a los bichitos Ya te estás al 6 ya eh Sí, cuidado que... Espera todo Es una que ha fallado ahí Ten cuidado nene, ten cuidado que el Jarsu pega Caca Ahora no lo dejéis que... Voy para abajo Tengo que disfarmela Cuidado, que tengo urti La zona de esta Está baje base Sí, baje base Está ruta Estaba reventada O voy a al del medio, voy a al del medio, vejo está Warwick aquí yo no sé si podré seguirte eh joder voy 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 eso no me lleva ni una pero vengo es que si lo dejo nos matan tío está al azul no? eso si quería asegurarme no Warwick es tonto ha cogido a mi es que no se imaginaba que venía a traer y decía por el que pille claro no lo habrá visto bueno voy a pillar ya el item de jungla porque si no es que no esto no va bien es que rengap en jungla es muy difícil tío es que es imposible como no farme como en una línea a ver farmear me cuesta pero bueno ah bien he farmeado con cosas peor Poppy no tiene flash Poppy no flash 60 tengo ulti no tiene ulti creo eh no tiene ulti creo eh ya empieza a hacer mas daño con la W2 eh no hay tampoco tiene teléfono pues voy para arriba tu el chai y el cual we va va a irte un poquito eh hay que viene aquí viene aquí viene a por mi tío que gran jugada amigo ya ya estoy aquí se me ha ido voy para el medio medio estás preparado mmmm mierda caca medio se va bueno voy al top claro que si quita si quitamos zona del medio no tiene ulti ni flash ni nada eh ya pero yo le voy pokeando con la Q y si no se van a matar fácil vale vale me tengo que ir que le gastaron un que ahora si lo he pillado bien coño bueno me costó trabajo pero bueno me he caido como va ahí abajo bien vamos bien vamos vamos reglas Warwick va por aquí no el punto bueno es que tampoco tienen para levantar a nadie no el punto bueno es que tampoco tienen para levantar a nadie ahí lo tiene al primo Warwick ostia puta pobre de muchos de los pescadores de pesca que tiene problemas de la al al el cabero ¡Ana! ¡Ostia! ¡Aguante y vas a torre! ¡Dale, dale, dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡No tiene vida, no tiene vida! Y... ¡Alego! ¡Viene a venir a Poppy! ¡Vamos! ¡No, le tiene que pegar al pescado! Se muere, pero vamos ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado con el Talon! ¡No tiene! ¡Vete! ¡Vete al medio! ¡Ahora no tiene! ¡Vete! ¡Vete al medio! ¡Vete al medio! ¡Dale! ¡Pulleta! ¡Uy! ¡U! ¡Joder! ¡Lo estaba viendo! Tengo un poco de nada, si me hago algo raro no lo extrañáis Madre mía Pero qué es que estás haciendo ahí Pero tío, Fizz, pero si no vea macho, se está luciendo el tío No está bien el test, ¿no? EDK, vamos para mirar Que tío, llevo muy poquito farmeo, tío, te ven tu siente Tío, yo lo siento mucho, tío Le he colgado la llamada porque es que no No te va bien, ¿eh? No, le he colgado la llamada, muchacho, porque se le acopla el sonido, tío Y me estoy estresando Me está estresando Eh, qué mal, un lugar muy abajo Muy para abajo, ¿eh? Ok Yo no tengo maná, ¿eh? Solo me voy a poder apelar básico Y quizá una Q Blitzcrank, si pillan una Q Yo chill aquí El Blitzcrank no está en el test ahora mismo Vale, atrás, atrás Hay que irse, hay que irse de ahí Ahí ya no pintamos nada O sea, tu reta ¿Qué? Tío, esto es una puta agonía, te lo juro Ya, es que jugas con la... Cierra el Skys y ve que no te va bien A lo mejor te va mejor Están en dragón seguro Sí, es que ya un ser rey, no hay cambio en alguno, tío Es que... joder ¿Quién no está en la llamada? El Blitzcrank, porque lo tenía que colgar Porque se estaba acoplado el sonido, tío, y lo que ha bonito eso en el vídeo Abajo hay nadie ¿Intentaba matar a Poppy? Tienes ulti, tío, y te la va a tirar a ti o me la va a tirar a mí Y vamos a caernos con cara de tonto Voy a ver si voy a rascar con la zona de bot Venga, venga, vente para acá No te pongas a hacer los goles ahora Ahí te ha Ah, he puesto Guardia Te la dejo, te la dejo Olé, ha gastado flash Ah, por lo menos me lleva yo aquí un rica, rica Si te quedas, no hay que tirar a las torres, eh Si a mí no puedo, ¿o qué? Si se queda, ya subo Lo intenta Y es que lleva ya la estátis, la hoja del rellenado, tío No me puedo arriesgar Me cojo y me revienta Subo, subo conmigo, yo también No tiene flash, otra vez Vamos, Blitzkrat, vamos, Blitzkrat Estálo, chulina No tiene ulti, eh Píllalo, píllalo ¡Dalo, andalo! Es que no está en la llamada Le dice, píllalo, como si le hablara Ya, ya, se me da cuenta cuando lo ha dicho Ahí está, no es de la moto, eh Que barbaridad Dile que no, dile que la ha echado Vale, ya me va guay A ver si se estabiliza un poquito Empieza ahí a pasar el pescadillo ya ¡Hostia! Estoy muerto Aquí abajo no hay nadie Aguanta, 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 aguanta Que voy, aguanta Voy, nada, ve Ya soy la zona, sube, eh Yo creo que me ha saltado Donde iba Venga, venga, venga Tú no puedes matar ¡Uf! Cabrón Joder, no puedo puse al boss, tío Están puseando a ellos ¡Hala! Ya tengo yo el lich Señora, tenés que subir niveles, eh Vamos todos al medio y nos juntamos algo Mira, pilar alguno Mira, mira, tira huevo, lanzar el brazo Pero aquí abajo ya te la batía al mago, tío Venga, tucha Aquí Aquí A los bombis Por aquí, por aquí Ah, por la bobby, por la bobby, pegarle No tiene flag, eh Vale, mira, mira, ha puerto un par de ellos Ahí está el frío otra vez El único bueno que tiene es el Yasuo Y Warwick también va a ceder a ellos Ya, pero Warwick no va a que sea bueno jugando Lo que pasa es que el personaje está roto Con la última tensa que tiene Oh, oh No puedo hacerme aquí No lleva fe, la verdad ¿Cómo? Aquí no está la bobby Vamos a defender el bobby, que no? Y creen que nos violan Nos violan en los GT Cuidado que ya empieza a hacer daño, eh Un segundinho, voy a coger el teléfono Pero sepa que doy el móvil Lo matáis, lo matáis ya Sí Se lo baja a los dos Qué buena Ya Ahí no le puede hacer nada Ahí va una doble Sí Sí, estoy rentado al móvil Porque no El internet decidió que no se juega Vamos, ni se juega Ni se puede hacer internet Mira He estado hablando con Pedro Un muchacho Y se ve que hay mucho ruido En el nodo No se da O sea, va a rato Ya lo estoy jugando Que lo estoy jugando con el internet O sea, va a hacer un video Para el Youtube Y ya cuando pueda subirlo Lo subiré Pero vamos, que aquí no venga Porque el problema de aquí con Zoe Es el nodo Que no... Que está teniendo mucho ruido Al parecer Se... Tiene mucho ruido todo Y con tanto ruido Se ve que... Que se desconecta solo Venga, gracias Hasta luego Venga, gracias Hasta luego Venga, gracias Hasta luego Sí Yo no veo que folla Le he dado a este verlando Con el... Con el técnico, eh El técnico de Ono Ya es colega meditosa, eh Sí, sí ¿Qué pasa? Ya está bien, ¿no? Realmente corre Voy Bueno Tendríamos que pushar abajo por medio Estamos muertos La zona muere Que si me ha gastado la puta, eh Para ir al dragon Me tendría que haber guardado Me cago en dios Bueno Azar y Warthir Vamos a llevar el dragon Aunque ya hemos muerto, eh Pues Sí En verdad Con los AFK que hemos tenido Y todo eso Tampoco vamos tan mal ¡Pescado! Pescado no está ni la llamada ya, ¿no? Esto es un desastre, tío Yo es que de verdad, eh Yo entiendo que se tenga problemas, coño, de colección Pero si sabe que es una puta mierda, coño No digas de cubajo, eh Y ya venirse que le tengo ganar al tonto este, tú Sí, sí, sí Vamos, ya se os acercará que no voy a coer A ver si no voy a coer A ver si no voy a coer No voy a coer No voy a coer y me voy a coer No voy a coer El cazador, cazado O no voy a coer El cazador, cazado El falon está ahí A ver A ver A ver Yo creo que el blitzcrash no hay nada me gusta el pinky iba a decir que no ha usado un gancho en toda la partida y justo me ha callado la boca era poner y esto farmea ahora ya cuando a tener un poquito de daño farmea canela mira, echale una mano a tu, ¿no? mierda muere barbis que bueno, ¿no? como muerte duro atento al primotaro, ¿eh? atento al primotaro lo podría ir pillando ya uff cuidado que ya después de hacerme el rojo tengo ya la tenaza, ¿eh? cuidado cuidado con la tenaza que eso ya... boom! directamente, ¿eh? jejeje yo no intenté jugar una vez reng a AP pero me hice una mierda de partida un poquito a poco, tampoco... es que llevas sangre renguiana en la sangre, si no, no... renguiana ayer subí... ayer subí oro 3 jugando jungla pero... eh, jugué el que mejor se me da jargon si... es muy facilita ostia, ayer momo ostia, ayer momo el gran ward de no siento por el... Me quita el azul Vamos, vamos, uy El teléfono de Poppy Mierda ¡Hala! Al puto fuego, no todo Está FK el Warwin, no creo Vamos a empezar a puse a tirar torres ya ni polla Vamos a tirar torres En verdad podríamos hacernos un Nashor, ¿no? Aquí va, aquí va, no te da tiempo Nashor no morirá una torresita Incluso dos también, ¿eh? Sí, dos, sí Voy para allá Eh, mira, ¿quién quiere un blue? Ahí va, ahí va, ahí lo que aparece Ah, eh, podremos para aquí, es gente va a venir seguro Tu equipo ha destruido una torreta Ya tengo, eh, eh, el talo Mira Poppy Eh, mira, el Yasuo solo Yasuo y Sona está solo Vamos Para abajo Ule, no se me escapa ni uno, eh Madre mía Y yo, el Rengapé Cuidado, eh Si pega, pega, eh Cuidado con el Rengapé, que Jeje Puse un poco, eh El dragón sale en 20 segundos Vale, puseamos un poquito Mille Y nos lo hacemos Vale, ya me va bien esto, eh Menos mal Lo tengo escuchando toda la partida Ya me va bien, ahora sí Jeje, que máquina había el pescado ahí Con 26 de fall, minuto 20, eh Ojo, eh Cuidado, cuidado Bueno, estamos, estamos remontando bastante, eh Esto está ganao Ahora me pillo la, la gorra Que pref... ¿Gorra y dientes de naso? O me pillo gorra y otra cosa Gorra y Relay, por ejemplo Yo creo que te renta más el AP Subirte mucho el AP Porque cuando pega un W Pega un boost que no es normal Bastón del vacío directamente Si, a lo mejor Hay alguna habilidad de Renga Que... Que pegue en función de la vida que tenga O algo así Creo que no No tiene ningún problema Venga, Azor, tú Venga, Azor Mira, mira, Azor ¿Dónde va la prima, tú? Déjame la mía, anda Déjame la mía Esa es del Dolphin Toma ¡Qué puta! ¡Jajaja! ¡Dios! Me la ha caseado Justo en el último segundo Tío, me habías hecho un deleite ahí Ya te meto en la lista negra No sé, pero ya no te invito ¡Jajaja! ¡Hala! ¿Qué te ha parecido hace farmeo, tú? ¿Qué? Ya no pilla ni uno más ¿Te creías? ¡Dios! Vamos por arriba Vamos por arriba, vamos por arriba, nene ¡Buena, Sefi! ¡O de puta! ¡Venga, venga, vamos! ¡Aquí del tiro! ¡Ayúdame, Tani! ¡Ah, ese sí es bueno, hombre! ¡Tani! ¡TANI! ¡Voy, voy! ¡Ah, digo! ¡No me está escuchando! ¡Ponte delante! Si ves que cuando muera te pones delante ¡Tani! ¡No mueras! ¡Que muere, que muere el físico! ¡No, no, no! ¡No muere! ¡Tengo 79 de farm! ¡1.132 ¡Pero no muero! ¡Oye, que peores casos del bicho, eh! ¡Ay! ¡Bueno! Creo que el... Bueno, viste FK, ¿no? ¡Si! Pues vamos ya todo al medio y terminamos, ¿no? ¿O qué? ¡Vamos! ¡Colocar ahí! De buen rollo ¡No me vio! ¡No me vio cómo corro! ¡Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¡Ebranza! ¡Tiritiritiritiriti! ¡Tiritirititi! ¡Tiritiriti! ¡Hey! ¡No corro más que el Blizzcrack! Ahí voy ¡Del tiro! ¡No! ¡Jajajajajaja! ¡Deja más disconnect! ¡Vamos, vamos! ¿Que tenéis miedo? ¡Vamos! ¡Tanquea la Riven! ¡Vámonos! Sí, yo creo que sí Saco 425 de daño mágico adicional con la Q, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? ¿Con la Q? Sí, porque como tengo el liche Mira cómo toca la flauta, hijo de puta ¡Mirate de flauta! ¡Ah, te lo haces a tu puta madre! ¡Toca la flauta ahora! ¡Madre mía! ¡Gigi, chavales! ¡Eh, eh, eh! ¡Dejadla que la reviento! ¡Déjate! ¡Ahí está! ¡Puto suero! ¡Saca el Warwick! ¡Muy bien, señores! ¡Muy bien! ¡Gigi! ¡Y yo! ¡Nube! ¡Oh! ¡Ya está bien, ¿no? Bueno, por nada, ha sido una partida un tanto rara Demasiada caída de aquí por parte del amigo Fizz Creo que después remonte guay, ¿o no? Va a tener que ponerte el internet del móvil, ¿eh? Como yo Bueno, señores, pues nada, pues muchas gracias por participar Y nada, hasta luego Bueno, señores, pues hasta aquí el troll de hoy La verdad es que nunca había usado a Ren Garapé Pero veo que hace mucha pupa, ¿eh? Incluso creas tendencia a que la gente se quede AFK Bueno, pues ya sabéis, si os ha gustado este troll Suscribiros a mi canal, subo vídeos todos los días Y darle a like Que ya veo muy pocos likes, ¿eh? En los trolls, ¿eh? Ya no sé si es que os gusta o os ha dejado de gustar No, no sé, ¿eh? No sé No os veo, ¿eh? No os veo Bueno, por supuesto, dejadme aquí en los comentarios Qué troll queréis ver Qué personaje os gustaría ver Que yo los sorteo Y a ver quién toca ¡Hasta luego, señores!